La pandemia dejó al descubierto que muchos chicos dejaron de ver futuro en sus vidas. Y la mayor cantidad de deserción escolar la advertimos en los dos últimos años del colegio secundario. Nosotros no creemos que en la pandemia los chicos que dejaron el colegio están deambulando por las calles de un barrio popular o fueron reclutados como soldados para el narcotráfico. No creemos eso. Creemos que son chicos que están esperando una mano que los auxilie y los haga retomar el rumbo de la educación. Y entonces cuando Jimmy fue ministro, lo llamé, y que me corrija si en algo miento, le dije, tu primer tarea es ir a buscar a todos los chicos que dejaron el colegio y volverlos a meter en el colegio. Porque sin educación esos chicos no tienen futuro. Y así surgió esta idea de las becas progresar. También es cierto que todo esto ocurre mientras la pandemia, con otras características, sigue en pie. Y para que todos podamos volver a la presencialidad plena, es muy necesario que todos estemos vacunados. Cuando uno mira las estadísticas, cerca del 80% de las personas que hoy están internadas, contagiadas de COVID-19, no tienen la vacunación completa o nunca se dieron una vacuna. Entonces uno ahí advierte la importancia que tiene la vacuna. La importancia que tiene la vacuna. Entonces tenemos que pedirle a todos los chicos y a todas las chicas que por favor se vacunen. Y a todos los docentes, a cada maestro, a cada maestra, a cada profesor, a cada profesora, que por favor se vacunen. Porque así podemos garantizar la presencialidad. Nosotros tenemos un objetivo este año. Se lo dije a Jimmy cuando le pedí que se hiciera cargo del Ministerio. La prioridad es que este año haya escolaridad y presencialidad para todos y todas los jóvenes argentinos. Que todos vuelvan al colegio. Que todas vuelvan al colegio. Y para hacerlo necesitamos de los docentes. Y a los docentes tenemos que darle escenarios seguros para poder trabajar. Y esa seguridad solo la brinda la vacunación. Así que yo hoy quise estar presente porque hoy estamos iniciando este tiempo de vacunación para regreso al colegio. Porque quiero que cuando empecemos esos 190 días de clases de los que hablaba Jimmy, pensemos en estudiar, en enseñar y en aprender. Y no en el riesgo de contagiarnos. Estamos dando un paso importante. Este es el comienzo. Hagámoslo entre todas y todos. Entre todas y todos vamos a sacar adelante del país. Gracias. 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 Gracias.